Hechos 16.14 nos habla de una mujer llamada Lidia, y la Biblia dice que Dios abrió su corazón. A veces creemos que ir a la iglesia, orar o buscar de Dios es una decisión muy personal. Hoy quiero recordarte algo, Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y al igual que Lidia, Él es el que te enamora y abre tu corazón. Así que no pierdas el tiempo, si Dios te está llamando, ¡responde!